Supongo que estáis por el mismo motivo que yo, que es que Paco os ha liado. 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 que mientras sangro, mientras muero, llevo reír. Podría decirle que la amo, pero justamente por eso, porque la amo jamás los habla. El sombrerero de Alicia de las Maravillas es la demostración más palmaria del componente de locura que implica llevar sombrero. De hecho, se dice la frase, loco como un sombrerero, y a Jata, y hasta Jata, en los relatos de Luis Carrol, se le conoce también como el sombrero loco. ¿Por qué? Dicen que los sombreros del siglo XIX acababan efectivamente locos a causa del mercurio que se empleaba en aquel entonces para tratar la gelpa de los sombreros. De donde se duce, digo yo, el parentesco que vincula el sombrero de copa, el pez de espada y el atún. Los tres contienen mercurio. No debe comerse, por tanto, ni pez de espada, ni azul rojo, ni sombrero. Este poema, lo siento, pero en este poema hay que encenderse, lo dice el poema, hay que encenderse un cigarrillo. Espero que no... Aquí hay buena ventilación. Solo sé que de aquí todos los versos que se han leído durante tanto tiempo se han quedado, lo demás se ha ido colatizándose. Aunque solo sea de pasada, sé que me gustaría entrar en ciertos locales de alterne donde reina la negocia y la nocturnidad. De paso, llegarme hasta la barra, pedirme lo que se pide en un bar. Mirar a través de la luz ahumada y, si se tercia, contarle a cualquiera la verdad. Ya, ya lo aprovecho porque al menos que va, ¿sabéis? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.